Racing y Defensa y Justicia juegan un partido verdaderamente fundamental para sus aspiraciones en la zona B de la Copa de la Liga. Se topan en el cilindro con el arbitraje de Darío Herrera y la presencia en el bar de Lucas Novelli. La academia desembarca en este cotejo tras haber dejado escapar un partido en la bombonera, donde cayó contra Boca Juniors 4-2 tras estar arriba del marcador y luego de caer en su casa sorpresivamente a tesarmiento de Junín. El Alcón también acumuló resultados adversos, más allá que en la última fecha superó a Unión en casa. Previamente empató con Belgrano de Córdoba, fue goleado por 4-0 por Lanús e igualó con Deportivo Orieste y Central Córdoba de Santiago del Estero. En la zona B, en el inicio de esta jornada tiene a Godoy Cruz como líder con 20 puntos, seguido por el Granate con 19, Estudiantes 18 y Ñul 18. Esos cuatro equipos estarían avanzando a la instancia final del certamen, aunque Defensa lograría meterse en ese lote con una victoria en Avellaneda. Racing por su lado suma a 14 y quedaría en la puerta de la zona clasificatoria sin suma de a tres, aunque una caída complicaría seriamente sus chances a tres fechas del cierre de la fase de grupos. Luego de este enfrentamiento, los de Costa visitarán a Central Córdoba, recibirán a Lanús y finalizarán con una visita en Córdoba-Belgrano. El equipo de Julio Bacari irá contra Estudiantes de Local, jugará en el nuevo gasómetro contra San Lorenzo y cerrará en Varela ante Ñuls. Y bueno chicos, sin nada más para decirlo, tengo con el relato del partido, nos vemos la próxima, chao. Fuera de juego de Toni. Y ahora, mamita, raza, mamita, raza, por favor. Detener todo para ganarlo a esto. Al gol de Defensa anulado por el momento, por el asistente número uno. Y esperá que me lo van a cantar, dijo. Por supuesto. Y esperá que me lo van a cantar. Lo que me da alguna sensación de tranquilidad es que el árbitro del partido, el asistente mejor dicho, levantó rápido la bandera. Sin ninguna duda. A ver. Sabes que Toni está habilitadísimo, ¿no? Toni está habilitadísimo. Es gol de Defensa. Es gol de Defensa. Te digo algo, si no llaman al VAR, el árbitro se lo recontra conmigo. Si no llaman al VAR, ¿eh? Bueno, es gol de Defensa. Hay chequeo de gol, hay chequeo de VAR. Es que hay chequeo de VAR porque es gol de Defensa. Ya le avisaron a los jugadores de Defensa del banco, mirá vos. Bueno. Se complican las cosas para Racing, 17 minutos 30 del segundo tiempo. El chequeo de VAR da gol de Racing, da gol de Defensa, perdón. Lamentablemente esto va a ser así, ¿eh? En breve. Porque Toni estaba habilitadísimo, que es quien creo por quien levantaron la bandera. Sí, claro. Después el resto de la jugada es totalmente lícita. Para la entrada de cabeza, mirá, está recontra habilitado, ¿eh? Recontra habilitado Toni. Va a pegarle Quintero, que quiere hacer su gol de tiro libre. Se precisa, un gol de Quintero, que toma carrera hacia atrás. Va a venir el tiro libre de Juanfer. Muy jugado sobre el palo derecho, está el arquero. Yo creo que debería ir para ahí. Para el palo justamente del arquero. Le tienen que romper el arco. Va Juanfer, da la orden Herrera. Juanfer le pegó hacia el arco. ¡Está gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de la Academia! Juanfer Quintero le pegó fuerte hacia el arco. Con pierna izquierda le dio Juanfer Quintero para que siga el empate de Racing. Cuando se arroba un quilombo bárbaro sobre el costado de la cancha, fuera de la misma, va Bacari a ganársela con Costas. Por cómo lo gritaron. No, Costas le fue a decir que ahora que se sigan tirando. Eso fue lo que pasó. Que Bacari la orden de que se sigan tirando sus jugadores, que sigan haciendo tiempo. Y Costas se lo fue a gritar. Gran tiro libre de Juanfer Quintero le rompió el arco, tenía que ir ahí, la pelota tenía que ir hacia el lado de un arquero fuerte. Y ese es el sector donde consiguió Racing el empate, donde Racing ahora está empatando 1 a 1. Corazo de Juanfer, lo pedíamos, se lo pedíamos al colombiano que ejecute tiro libre como ejecutaba hace tiempo y la puso en ese lugar. Era fuerte al palo del arquero, Juanfer lo cambia por gol, le da vida a Racing que va a tener, Dios quiere, un rato largo por jugarse. Defensa se cansó de tirarse al piso, merece Racing el empate también, llega a través de Juanfer, empata la academia frente a Defensa ahora.